Cada día somos más los estudiantes que anhelamos contar con una buena educación y creemos que con la gestión de nuestro presidente, de la mano con el Ministerio de Educación, lograremos avanzar al cambio que merece nuestra nación en materia de educación. Para nosotros constituye, presidente desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, una alta satisfacción el haber acompañado en este proceso de construcción y determinación de este importante plantel que hoy se le entrega a la comunidad educativa y a toda la comunidad de la Barranquita. Invertir en educación es la inversión más productiva que como sociedad podemos hacer en todos los niveles. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones